¿Qué tal amigos de Swamper Boxing? Me encuentro aquí con nada más y nada menos que Argi Cortés, quien tendrá una dura pelea, bueno y también sobre todo una importante pelea en una cartelera tan grande como lo es, Munguía contra Coria, este fin de semana aquí en Guadalajara. ¿Cómo te sientes de regresar luego de una gran batalla que diste ayer en el siglo? Mira, pues me siento bastante contento porque es una oportunidad para recomponer esta pelea que tuve, que desafortunadamente no salió como hubiéramos querido, pero pues aquí está otra oportunidad para retomar el camino. Te decía Argi hace ratito que tal vez la decisión no se fue de tu lado, de tu lado y de tu equipo, pero la gente que tuvo la gran fortuna de ver esta gran batalla, pues salió ganadora, o sea mucha gente te vio ganar, mucha gente creyó que le diste una guerra a un campeón que tiene demasiada experiencia y creo que eso fue lo que hizo también a que el gallo sacara esta pelea, la experiencia tal vez, y quisiera saber cuál va a ser el recurso que vas a usar de ahora en adelante, qué vamos a ver de diferente en Argi Cortés, qué has trabajado. Mira, yo como siempre se los he dicho, he trabajado todos los días para ser un mejor peleador y ahora vamos a tener pues la experiencia de la pelea que tuvimos con el gallo y pues vamos a tratar de aprovechar esa experiencia. Es seguro que después de esta pelea, que a lo mejor no es con un rival de nombre como lo fue el gallo, tal vez ya se sabe por ahí que se vienen grandes oportunidades, pero ya lo vamos a hablar más adelante, primeramente Dios salga con la mano en alto. ¿Cómo te preparaste para esta pelea? Como dijiste ahorita que siempre te preparas para ser el mejor, pero ¿cómo te has preparado en los entrenamientos, en el físico? ¿Cómo lo has llevado? Mira, siempre llevo mi preparación física lo mejor posible, igualmente la alimentación, técnicamente siempre estamos trabajando arduamente y justamente para este rival, como nos avisaron con un poquito de tiempo, pues más o menos estuvimos trabajando pues la distancia y justamente porque lo conocemos. Ah, ¿en serio lo conoces? ¿De dónde? De hecho él entrenó un tiempo en el mismo gimnasio conmigo. ¿Sparrearon, guantearon? Sí, llegamos a hacer sparring y pues ya más o menos nos conocimos. ¿Venimos entonces relajados? ¿Sabemos lo que vamos a hacer en el ring? Sí, claro que sí. Mira, yo vengo a hacer lo que sé hacer, nada más. Tu trabajo, claro. Y ya el resultado yo lo dejo en manos de Dios y pues que sea lo que Dios diga, ¿no? Todo va a salir bien. Argi, ¿y cómo tomas la noticia de que vas de coestelar en una función tan grande que la verdad pues es de estas funciones que no se ven mucho aquí en México? Mira, me agarró por sorpresa porque según yo había otra pelea, pero pues gracias a Dios... ¿Alguna otra razón? Sí, alguna otra razón no se dio y pues gracias a Dios a mí se me abrió la oportunidad y pues estoy contento de que me puedan volver a ver en la pantalla. Por algo ha de ser, mi gente, no se pierda de vista a Argi Cortés este sábado y pues todo lo que tienen que saber acerca de este gran combate a través de San Fernando. Te deseamos mucho éxito, Argi. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego.